Muy buenas chicos que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo de tutoriales de fútbol El día de hoy os traigo el tutorial para cómo tirar con la parte exterior del pie Y para ello vamos a fijarnos en 5 pasos 1. La posición 2. Pie de apoyo 3. Dónde pegarle 4. Cómo pegarle Y 5. La potencia Pero antes de continuar el vídeo no olvides suscribirte y darle un pedazo de like Para traer más tutoriales de fútbol, ya sabéis que me lo podéis dejar por comentarios Y ahora sí, vamos con el vídeo 1. La posición La posición en el tiro con la parte exterior del pie es bastante importante No tanto como cuando tirábamos con potencia o cuando tirábamos con efecto Que si no habéis visto esos tutoriales lo dejaré por aquí arriba Y es que en el caso de tirar con efecto Nosotros no tenemos que echar ni el cuerpo para adelante ni para un lado Sino que nosotros tenemos que echar como el cuerpo hacia atrás Para que el balón vaya hacia arriba y coja efecto A ver, también el cuerpo lo podéis echar para adelante Pero normalmente la mayoría de los tiros con la parte exterior del pie Se utilizan echando el cuerpo hacia atrás Poco mucho porque ya sabéis, echamos el cuerpo para atrás El balón va hacia arriba Es decir, nosotros tenemos que echar con el cuerpo arqueado para atrás Pero no mucho 2. El pie de apoyo El pie de apoyo creo que es una de las cosas más importantes de este tiro con la parte exterior Ya que es un poco raro porque al principio nosotros tenemos que posicionar el pie justo Como si hubiésemos a tirar con efecto o con potencia Pero luego a la hora ya de tirar con efecto Nosotros no tenemos que poner el pie justo al lado Sino que tenemos que desplazarlo bastantes centímetros hacia la izquierda En el caso de que seáis diestros o bastante a la derecha en el caso de que seáis zurdos Es decir, como estáis viendo en pantalla Yo cojo carrilla como si fuese un tiro con potencia Con el pie pegado al balón Y ya una vez que le voy a pegar con la parte exterior Veis que el pie está muy separado Porque nosotros le tenemos que dar con el pie contrario del que hemos apoyado 3. ¿Dónde pegarle? Siempre en todos los tiros con efecto, ya sea con potencia, con la parte exterior Es muy importante dónde pegarle En este caso, en el tiro con la parte exterior Nosotros le tenemos que pegar como en esta zona inferior del balón En el caso de que pegáis con la diestra En el caso de que pegáis con la zurda En el caso contrario ¿Vale? Porque nosotros, si le damos muy arriba No se va a levantar Si le damos muy abajo, si nos vayan las nubes Tenemos que pegarle en el centro Pero no justo en el centro Porque si no va a ir rasa Sino vamos a pegarle como en una de las esquinas Es decir, pues en este caso aquí En el caso de que seáis zurdos Pues en el otro lado contrario 4. ¿Cómo pegarle? Este es el paso más importante Vosotros no le tenéis que dar ni con esto Ni con el punterón No Tenéis que darle con esta parte ¿Vale? Donde están justo los tres dedos ¿Vale? Los tres últimos dedos del pie Pues tenéis que darle con esta parte Una vez que vosotros le dais con esta parte Vosotros tenéis que pegarle así Para que el balón haga así Y también coja el efectillo que tiene que coger Como veis, golpeáis No dais ni con la puntera Ni con el... Bueno, no dais con ninguna parte Que no sea la parte de los tres dedos Que es esta que hay por aquí Al principio Os van a salir muchos tiros con la puntera Porque a mí me ha pasado practicándolo Y os van a salir muchos tiros con la puntera Pero esto es práctica Y hasta que os salga perfecto 5. Carrerilla y potencia Es importante cuando le pegamos Con la parte exterior del pie al balón Le demos una potencia justa Y no cojamos tampoco mucha carrerilla Ya que si cogemos mucha Pues nos vamos a cansar Y el tiro tampoco va a salir muy potente Y si cogemos muy poca Pues el tiro no va a llegar a portería Y va a salir muy pocho La carrerilla ideal sería Coger un total de tres pasos Bastante grandes Y en este caso No tenemos que angular tanto el cuerpo Como lo hicimos cuando tirábamos con efecto La que pues bueno Si lo angulamos demasiado No vamos a poder pegarle bien Con potencia al balón Y el balón no va a llegar a la portería O no va a llegar a la escuadra Donde vosotros queráis Lo ideal sería coger esos tres pasos largos Y angularse muy poquito Para pegarle fuerte al balón Y nada, ya sabido Eso de la carrerilla Para que el balón ya si que vaya fuerte fuerte Os recomiendo Y lo que deberéis que hacer es Pegar como un pequeño saltito Al final de tirar el tiro Ya que eso os va a dar Como una pequeña propulsión al balón Que llegue más fácil a la portería Y también que tenga mucha más potencia Y que genere más efecto Y otra cosilla más Cuando le pegáis con el exterior Y queráis reventarla con el exterior Cuidado porque os podéis hacer rayos de la rodilla Si dejáis la rodilla como muerta Por así decirlo Os vais a hacer daño Importante que vosotros le pegáis Con la parte de los dedos Que os he comentado antes Y concentrar la fuerza en la pierna Visualizad donde queréis que vaya el balón En la portería Y una vez salido de todos esos pasos Ya es práctica, constancia Y hasta que os salga perfecto Espero que os haya servido este tutorial Decidme por comentarios Más que queréis que haga Y bueno, ya sabéis Apoyadlo con un pedazo de like Y suscribiros Que estamos a punto De los 10.000 suscriptores Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!